Gato con botas Esta es la historia de un gato Un gato volador Falta un gato Un gato Un gato ¡Horrible! Un gato Y si así Y ahí caguate Por ir hasta que el gato Trae nada para saltar Solamente le trae la historia El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador ¡Horrible! 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 ¡Horrible!